En el marco de la visita de Rodríguez Larreta por la provincia vamos a conversar con Maximiliano Ferraro, presidente de Coalicionari, sobre la visita del jefe de gobierno, porteño. Sí, la verdad que estamos con Horacio, visitando de nuevo la provincia de Catamarca, que tiene que ver con el objetivo que nos hemos propuesto en Juntos por el Cambio, de poder recorrer todo el país para poder interiorizarnos de las distintas situaciones que atraviesan nuestras provincias, pero también importante poder conversar con los distintos sectores productivos, pequeñas y medianas empresas, sectores de la educación, para conocer el estado de la nación y el estado de cada una de las provincias, pero que eso por supuesto a nosotros nos enriquece muchísimo en el diálogo y en la escucha para lo que es la conformación del programa de gobierno que estamos preparando para el 2023, que como lo venimos diciendo, tiene que ser un programa de estabilidad, que por supuesto tenga como eje central de qué manera frenamos la inflación en la Argentina, pero a su vez también un programa que sea sostenible en el tiempo. Bien, Maximiliano, recién hablamos un poco con Horacio respecto a que actualmente en el gobierno actual nacional hay conflictos internos. Y le preguntamos cómo encontró a Juntos por el Cambio el consolidado, unido, acá en Catamarca. ¿Cómo lo ves vos al partido? Bueno, yo creo que Juntos por el Cambio acá en la provincia de Catamarca ha podido consolidar la unidad, que tiene excelentes dirigentes como el diputado nacional Manzi, Francisco Monti, Enrique Cesarini, el senador Fama, y me parece que es un equipo que representa lo que queremos que sea Juntos por el Cambio, lo que es a nivel nacional, pero también acá en la provincia de Catamarca, y preparándonos para los desafíos que vienen. Porque, como bien decíamos, estamos frente a un gobierno que se disgrega, que se atomiza, que la vicepresidenta de la Nación no para en los golpes institucionales, hacia la propia figura presidencial, pero también lo hemos visto con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y eso acentúa de forma preocupante la erosión desde el punto de vista social, económico, institucional, y que por supuesto nos preocupa. Por eso creo que Juntos por el Cambio lo que tiene que demostrar es unidad, unidad a nivel de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, unidad en el Parlamento, pero a su vez también consistencia, firmeza y contundencia para lo que es el armado de ese programa y las propuestas que le vamos a ofrecer a los argentinos en el 2023. Por supuesto, también analizando el día a día, porque estamos en una situación muy difícil desde el punto de vista económico, pareciera ser que la Ministra Batakis no encuentra las respuestas para frenar lo que es la embestida del dólar, pero a su vez también el proceso inflacionario que está siendo ya en casi más del 65% interanual y se pronostica un 7-8% para el mes que viene. Entonces es ahí donde requiere de parte de nosotros mucha responsabilidad, mucha templanza y transmitirle a los argentinos que a pesar de estos momentos difíciles, de desazón, de angustia, de falta de esperanza, hay otro camino posible en la Argentina y hay otro camino también posible acá en la provincia de Catamarca. Maximiliano, entonces es prematuro hablar de propuestas, hay que ver cómo está el país el año que viene cuando toque gobernar. Es prematuro yo le diría, digamos, adelantar candidaturas. Lo que no es prematuro y lo estamos haciendo de manera sostenida, seria, es el análisis de área por área, desde la macroeconomía, la educación, las cuestiones laborales, las cuestiones sociales, y eso lo estamos haciendo. Que por supuesto no podemos dar detalles en el día de hoy sobre estas cuestiones porque todos los días la situación se va agravando en nuestro país, donde vemos una ausencia total de diálogo y de acuerdo por parte del Presidente de la Nación y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, haciéndose los distraídos como si el gobierno fuera de uno o de otro y ellos son los dos responsables del gobierno nacional y del frente de todos. Muchas gracias por tu tiempo, Maximiliano. Gracias a ustedes. Bueno, Rubén, ¿cuáles son las expectativas teniéndolo de visita por Catamarca al jefe de gobierno porteño? Bueno, las mejores. Para nosotros esto es una inyección de energía y una inyección de optimismo para el futuro, el futuro inmediato y el futuro lejano. Nosotros creemos que este país se puede recuperar, creemos que hay que poner la mejor gente, pero hay que trabajar con mucha seriedad. Y en ese sentido, esta visita amalgama mucho las ideas de Juntos por el Cambio, trabajar en unidad y trabajar por una catamarca distinta, institucionalmente mejor, republicana, con una justicia independiente y una catamarca productiva que genere posibilidades de trabajo reales para nuestros chicos, nuestros jóvenes. Rubén, si bien es prematuro hablar de candidatos, los objetivos o los pilares de Juntos por el Cambio es coincidente en todas sus subsecciones, digamos. Así es, totalmente. De alguna manera, nosotros dependemos de una discrecionalidad del gobernador. ¿Cuándo? ¿Cuándo llama elecciones? Esto sería muy bueno que el gobernador tenga un buen gesto democrático y defina con tiempo y defina las reglas de juego, que en realidad las reglas de juego no deberían cambiarse. Hoy se están hablando de la posibilidad de suspender paso. Eso sería un golpe bajo a la democracia, porque vos no podés estar cambiando porque te conviene a vos en esta jugada una regla de juego. O sea que la estabilidad en las reglas de juego forma parte también de la limpieza del juego democrático. Así es, en los últimos días el gobernador habló de suspender las elecciones primarias, hablando de que quizás eso beneficiaría más a la sociedad. A tu criterio, ¿es forma de sacarle un beneficio o es un retroceso claramente? Mire, si él la suspende es porque él especula que le va a beneficiar a él, no a la sociedad. Eso está claro. Para mí es un retroceso, porque la posibilidad de la elección del candidato a través de las PASO, si bien es de alguna manera una molestia ciudadana tener que ir a votar dos veces, pero generó la posibilidad de la transparencia en la elección de los candidatos. O sea, se terminaron con las roscas de las mesas chicas. Estas son las palabras de Romén Manzi. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.